¿Han ofrecido algo para que se baje, no? No se atreven, jamás se atreverían. Si alguien me dice eso, se da aletazo al tiro. No, pero alguna negociación, alguna conversación. No, es que lo que pasa es que eso es intransable, yo no. O sea, está mandando un mensaje. Si le proponen algo, aletazo. A mí me tratan de ofrecerme algo, se van de ala. Yo no acepto eso, eso es denigrar mi... O sea, yo estoy aquí por principios, Tomás. No por que me ofrezcan algo, nada. Y voy a entrar a la cancha a ganar. Y si pierdo, voy a saber perder cómo ganar. Pero que alguien se atreva a ir a decirme a mi oficina, mira, negociemos para que te baje, no se atreven.